Los cuernos, coma, se los pones a tu... abuela. ¡Ja! Está herida, está dolorida, está atormentada. Tienes razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Tienes razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. ¡Ja! Sabes que la hora se acerca y te encuentras sola. Esta es tu realidad y la debes enfrentar. Esa agitación en tu corazón, la costumbre del mediocre sí que te atrapó. Los pendientes más hermosos y el aroma de princesa, la buena combinación de ropa es lo mejor. Ella es para él un fuego de pasión, con solo un par de palabras y se convierte en un... Simple juguete del amor, un objeto que solo te sirve cuando buscas satisfacción. Simple juguete del amor, loco enfermo, pero tú bien sabes que no es más que una adicción. ¡Te voy a hacer pedazos! Adiós, chiquitita. ¡No, no, no. ¡No, no, no! Pero tú bien sabes que no es más que una adicción y se convierte en un... Es simple juguete del amor, loco enfermo. Que solo te sirve cuando buscas satisfacción Que te dé el amor, lo confirmo Pero tú bien sabes que no es más que una adicción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video